La Corte Suprema ha escuchado 21 testigos en el proceso que se le sigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos. El 8 de octubre se escuchará en indagatoria al exjefe de Estado. Para entender el caso, les tenemos aquí el rompecabezas del expediente. Son 43 los testigos entre excongresistas, exparamilitares, exfiscales y abogados, los llamados por la Corte Suprema de Justicia a declarar en el proceso por la presunta manipulación de testimonios en favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, procesado por este alto tribunal. El primer citado fue Carlos Enrique Vélez, conocido como alias Víctor, trasladado esta semana de la cárcel de máxima seguridad conocida como la Tramacú en Valledupar a Palmira en el Valle del Cauca por razones de seguridad. Alias Víctor aseguró que el abogado Diego Cadena le habría ofrecido y entregado dinero para cambiar su versión a favor de Uribe Vélez. Al día siguiente, la Corte recibió la declaración del exfiscal Hilda Niño Farfán, quien, contrariando la versión de alias Víctor, denunció un complot desde la Fiscalía de Eduardo Montealegre para vincular al exjefe de Estado con grupos paramilitares. Otros que han declarado son los exparamilitares Elmo José Mármol, Máximo Cuesta, Giovanni Alberto Cadavid y Darley Guzmán, alias Jopra, a quien la Corte ordenó investigar por una visita que recibió en su centro de reclusión. Jaime Lombana, abogado de Uribe, María Mercedes Williamson, Rodrigo Vidal, Hugo Tobar Marroquín y Hernando Mauricio Marroquín y el coronel Gustavo Adolfo Rodríguez, jefe de seguridad del expresidente, ya declararon por este caso. Hoy declararon en el alto tribunal los exintegrantes de las AUC, Gabriel Muñoz Ramírez, alias Castañeda, Eurídice Cortés Velasco, alias Diana y John Jaime Cárdenas, alias Fosforito, y el abogado Hernán Darío Cadavid. Uno de los que aún falta por escuchar es el abogado del expresidente Uribe, Diego Cadena, sobre quien recae en los señalamientos de visitar las cárceles para incidir en los testimonios. La próxima semana, la Corte escuchará los testimonios de los exjefes paramilitares, alias El Canoso, Monoleche, Tuzo Sierra, Mancuso y Racumí. Hasta la fecha han declarado 21 personas ante la Corte, que además ordenó inspecciones judiciales. ¡Gracias!